Y también desde la morgue les decimos que ha ingresado el cuerpo de tres personas. La madrugada de este día, 31 de diciembre, ha ingresado tres personas, todos por muerte con arma de fuego. José de la Cruz González Martínez ingresó desde Ojojona. A él lo asesinaron en Ojojona, de 46 años de edad. Luego se reporta otro ingreso desde Comayagua, una persona también muerta por arma de fuego, pero ha entrado como desconocido su cuerpo. Y también ha entrado un cuerpo desde Juticalpa. Esta persona fue la que murió en enfrentamiento con una policía, donde también resultaron dos miembros de la autoridad heridos. Esta persona de Juticalpa también ha ingresado como desconocida y también muerto por arma de fuego. Tres ingresos, lo que reporta la morgue del Ministerio Público.